... Nos encontramos en la escuela de cadetes comisario general Juan Argenpilker de la Policía Federal Argentina, donde en el día de la fecha se llevaron a cabo tres actos trascendentales en la vida del cadete. El inicio del siglo lectivo, la imposición de jinetas de la promoción centésimo vigésimo segunda y la bienvenida a los cadetes de la promoción centésimo vigésimo cuarta. El proceso para ser suboficial cadete consta de una primera instancia de tener las más altas calificaciones. Eso no solo determina estar a la altura académicamente, sino en las materias de campo. En las materias operativas y tener las más altas aptitudes morales y espirituales. Estamos reconociendo con honor a los oficiales cadetes, al sargento primero abandelado y sus escoltas que hoy, a partir de este momento, les conseguimos la responsabilidad de portar rayardamente la bandera de este instituto que nos va a representar en toda la Argentina. Y ustedes, cadetes, vivan como seguramente lo están viviendo, este momento donde se respira, se percibe el orgullo y el honor institucional. En una segunda instancia tenemos que aprobar un curso muy intensivo, donde, bueno, al finalizar ese curso se hace un acto dentro del instituto, un acto académico interno, en el cual se nos otorga la jerarquía junto con la jineta que actualmente ostentamos. Ser abanderado de la escuela de cadetes no solo representa un orgullo personal muy grande sino el compromiso y disciplina que debo tener no solo con los miembros de este instituto sino con la institución en general. Estamos orgullosos de todos ustedes, del primero al último, y les vamos a exigir esta casa a través de todo su cuadro de instructores, de profesores, a través de la responsabilidad del señor director confiamos y les vamos a ver el sitio, porque la Policía Federal Argentina espera mucho de todos ustedes. Gracias. Gracias.